En julio anterior se inauguró la primera playa accesible e inclusiva de la región Brunca, gracias a un convenio firmado por el gobierno local y la red costaricense Turismo Accesible. Se trata de Playa Hermosa en el Cantón de Ose y tiene un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Por esa razón la municipalidad de este cantón hace una invitación para que la población la visite. Es importante que quienes lleguen acá, acaten las indicaciones de los guardavidas. Una oportunidad maravillosa de que no tenía hace muchos años, estoy muy feliz y sé que muchas personas con discapacidad van a compartir esta felicidad que yo tengo hoy y esta oportunidad de hacer turismo accesible, que es algo que se nos ha negado por muchísimos años, ya estamos viendo por fin la luz en lo que es el turismo inclusivo. Bueno, una gran satisfacción de ver cómo hemos materializado un proyecto que se viene gestionando desde hace muchos años, en la que ha estado un equipo multidisciplinario, principalmente encabezado por la señora vicealcaldesa de nuestra municipalidad, que ha tenido todo el apoyo nuestro para que este proyecto pueda salir adelante. Nos sentimos muy contentos, sobre todo por las personas que se van a ver beneficiadas, ¿verdad? Un grupo de personas que nunca tienen acceso, que nadie les da, digamos, el valor y la importancia y la municipalidad está haciendo el esfuerzo para poder darles a ellos también la oportunidad de recibir los rayos del sol, de gozar de las bondades que Dios nos ha regalado en este Cantón de Oso. La playa cuenta ahora con pasarela, carretilla de carga y dos sillas anfibias que generan oportunidades de acceso a personas con discapacidad. En la iniciativa participan el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, la Municipalidad de Osa, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud, el Instituto Costaricense de Turismo, la Red Costaricense de Turismo Accesible y la Asociación de Guardavidas de la Zona Sur.